Me conocerás, ya sabes que tú no tienes de algún lugar Me conocerás, me conocerás Koca Me conocerás, me conocerás Me conocerás, me conocerás O la muerte a la eternidad Sabré que no es como bien, ya no, 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 ya no Eres un perro, eres un perro, eres un perro Me cubre por el resto, con tu tiempo, en tu tiempo Me olvidaré, me olvidaré 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 Me olvidaré